Bueno, bienvenidos al Coffee Break, momento del programa donde vamos a hablar, quizás debatir un poco un tema, quién sabe, ustedes también pueden llamar al 809-289-0100 y dar su humilde opinión. Así es, así es, señor, ustedes saben que durante las navidades se ven muchas cosas, muchas cosas divertidas, algunas cosas que son impactantes y otras cosas que te dejan como que, oh, 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 oye, resulta ser que el Papa, no me recuerdo, gracias, Papa Francisco, un saludo a ti, Papa, él nos escucha, claro, él tiene como un network de CIA dentro del Vaticano, vigilando todo, oh, oye, el punto es que nuestro querido Papa Francisco, él estaba en una rumba, como que saludando gente, yo qué sé, y de repente aparece... Una rumba, estaba en chelcha, estaba en fiesta, su tipo de fiesta, tú sabes, saludando gente y resuelvesse que había una persona que decidió cogerse el Papa para él, para ella misma, y lo agarra, y le dice, ven para acá, y el Papa, ella le dijo, ven para acá, bueno, su intención, su intención fue esa, ella no lo dijo, pero lo actuó, y lo jaló al Papa, contó, contó, y el Papa dijo, ay no, y le dio un manoplazo, le dio un manoplazo, pero un manoplazo, nosotros lo ponen en las redes sociales, el famoso manoplazo, el punto es, hablo en cuenta de este manoplazo, tú estás de acuerdo con que... Me he olvidado de ahí, que póngalo... Ok, perdón... Tú estás de acuerdo con que el Papa le dio un manoplazo a este personaje, sí o no, se pasó ella... Él, by the way, pidió disculpas, él dijo, perdónenme por haber perdido la paciencia, pero en el momento, eso es lo que había, pero... Lo acabo de ver... Bueno, hay una llamadita, si quieren empezar por ahí... A ver... 8092890100, el manoplazo del Papa, ¿estás de acuerdo? ¿Se pasó? ¿No se pasó? ¡Aló, buenas! ¡Aló, hola, chicos! ¡Se lo hicieron! ¡El más esperado! ¡Lo lograste, José Miguel! Primera resolución cumplida... ¡Cumplida! ¡Bien! Chicos, de verdad... Igual, igual, igual... Igualmente, igualmente... A ti también, a ti también. ¿Qué opinas, José Miguel, sobre este acontecimiento del Papa? Bueno, yo opino que fue un poco excesivo, porque lamentablemente tú que eres una autoridad mundial, un líder, con una sensibilidad X, porque eres un ente religioso, debe tener como que un poquito de tacto a la hora de tu repeler a una persona. Bueno, es verdad que eres en todo su derecho también de como que ponerle un poquito de barrera, porque, óyeme, es una persona extraña y que te haga de una manera invasiva, pero eso no implica el hecho de que tú eres una manera agresiva también. Sí. Yo creo que como que con un... En este país hubiese estado bien y no... Como que el manoplazo estaba excesivamente. Bueno, él estaba tratando de quitar la mano y la cuestión es que ella no lo soltaba. Sí. Entonces, como que llega un punto en el que, óyeme, y si tú has tenido de repente un mal día, porque hasta el Papa puede tener un mal día, yo entiendo que es normal que uno tenga esa reacción. Él tiene seguridad y ese es el trabajo de seguridad, que de hecho se vio como por atrás ya había alguien que justo cuando él dio manoplazo estaba tratando también de quitar la mano. Bueno, pero... Sí, pero... O sea, no se justifica, pero lo importante es que después él se disculpó, ¿verdad? O sea, creo que... Oye, una disculpa, ¿verdad? Ay, Dios mío, cuánta llamada. Bueno. Ya iba a dar mi opinión, pero cogemos... Vámonos con otra llamada. 809-289-0100. Estamos en el Coffee Break, adelante del manoplazo del Papa. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Aló, buenas. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Ariel. Hola, Ariel. Happy New Year. Igual, igual para todos ustedes. Gracias. ¿Qué opinas? Yo entiendo que el Papa, o sea, todo se pasó porque el otro escuchante estaba diciendo que es la matrimonialidad, pero también puede ser más o mínima y son al final seres humanos que cometen errores. Entonces, entiendo que no porque se pasó, simplemente fue un impulso porque tuvo un momento como ser humano. Y si se disculpa como ustedes dicen, entonces entiendo que ya eso fue el capítulo de la pregunta. Exacto. No es la gran cosa. No es la gran cosa. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con él. Sí entiendo que se pasó, pero una persona que se pasa se disculpa. Ya, punto. Yo no entiendo que se pasó. Me comentaron, me llega noticia que pusieron una foto de la mano de la chinita. Mentira. Uy, qué mentiroso. No, mira, yo no encuentro que él se pasó. Yo encuentro que el Papa es un ser humano, literal. Y que tu defensa personal es, es por instinto. No, dije que déjame pensar que lo que... Oye, y si lo jalaba muy fuerte, ¿qué iba a pasar después? Él no le daba el manoplazo. Pero me da miedo, porque ahí si termina una guerra, una cosa, y el tigre por impulso crea un desastre, ¿eh? ¿Qué? Yo estoy de acuerdo. Vámonos con la llamada. ¿Qué? 8-09-2-8-9-0-100, ¿no? Yo creo que no sé, yo no entiendo con Mec. Yo sí, es que mira, el ser humano es impulsivo. O sea, somos así. Bueno, a esa altura hay que tener cuidado con los impulsos. Tú te ves en riesgo, tú te ves en riesgo, que te están jalando para un multigo. Y si ella te va a clavar algo, tú que sabes, te obvias. Pero no es un riesgo, se ve que la china está muy pacífica, solo que no lo quería soltar. Ella estaba exaltada, ella estaba emocionada. Ella no sabía eso, él tiene mucha gente que también no es de muy agrado. Pero él puede con fuerza retirar la mano, pero no pegarle a la china. Yo encuentro que esa es su forma de eso. Él es viejo el pobre. Pero tuvo fuerza para pegarle. No, él le dio parte de manoplazo. Ay, tú viste la mano de ella, vámonos con ella, más. 8-09-2-8-9-0, sigue el manoplazo del papa, alo buenas. Buen día, buen día, chicos. Buen día, ¿y qué hablamos? Con Amé. Amé, quiero decir, Amé. Feliz año, Amé. Todo bien. Feliz año, feliz año. Oye, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decirme. Gran cosa. Señora, el papa es un ser humano. No solo el papa, que le dé un manoplazo, que me jalen a mí, que jalen a mí, que jalen a Rick. Un manoplazo va, porque eso es incómodo. Una galleta. Oye, José Miguel dijo que él es una autoridad. Todavía más, ¿cómo se va a dar una autoridad, entonces? Sí, no sé. Pero que eso no es trabajo de él, es de la seguridad. ¿Tú viste cuántos hombres tenía seguridad? Y sí, es lo que pela la seguridad. Si le da un tablazo y le abimba con un ojo. Pero, señores, pero ustedes vieron a la China. Pobre China, la tienen como una terrorita ahora. Bueno, ella invadió su espacio, no fue de la otra forma. Ella invadió su espacio y él reaccionó a la invasión. Con el manoplazo. Es punto y punto y aparte. Lo que yo estoy diciendo es que no me parece, éticamente, no es la reacción correcta de una figura como él. ¿Y qué tú crees? Yo no estoy diciendo que él, como ser humano, no pueda sentirse mal, que no pueda sentirse frustrado por alguien. Yo no digo que no se pueda, pero si nos vamos por lo que es correcto y por la ética, con una figura como él, así como de la reina, no sé qué, de Inglaterra, está mal. Y luego se disculpó y ahí yo digo, está bien. Pero yo no lo, yo no justifico. O sea, no, ese no es el comportamiento adecuado. Ya, punto. Digo, para mí, para mí. No, exacto. Yo no, yo como que nada, mijo. Entiendo que es normal y por eso uno se disculpa. Pero yo no voy a decir que por eso estuvo bien que él diera el manoplazo. Yo lo que vi que el Seguridad de Puente, como una jera y mala chiquita y que me júntatela. Está comiendo. Es un símbolo de paz y todo lo que tú quieras, pero hay una cantidad de celebridades que le han atacado. Tú crees que ellos esperan de que seguridad quita malo de encima. Así hasta trompones la han dado. Hay gente que le agarra una pierna, un brazo y que tú no sabes dónde va a llegar. Sí, pero, oye, yo entiendo que él pudo haberlo manejado mejor. Sí, eso es. Cosa que lo habrá sin que pasa la seguridad, pero se puso impaciente. No estoy diciendo que él no estaba en su derecho, sí, estaba en su derecho. Estaba en su derecho. Estaba en su derecho. De defenderse. Vamos a decirlo de cómo es. Estaba en su derecho de defenderse con un manoplazo. Pero, él pudo haber sido más paciente y lo hubiera ido mejor. Ah, bueno, ¿cuántas llamadas? 8-09-12-8-9-0-100. Estamos hablando del famoso manoplazo del Papa del 2019. Quizás el que eres una. Quizás el que eres una. No, no, el taquillado. Creo que hay que sacar. Hay que ser un meme de esa cara de él. Aló, buenas. Aló, buenas. Hello. ¿Con quién hablamos? Con deciremos. Con deciremos. ¡Feliz año! 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 Bueno. Yo entiendo. Yo no aprobó ningún tipo de violencia. Pero, en verdad, el Papa reaccionó. Hay veces que uno no controla. A mí me pasó una vez que yo estaba caminando en la calle con una amiga. Y una loca de la calle. Cruzó la calle y me dio una galleta. Y yo me iba a golpear sin darme cuenta. Y mi amiga me agarró el brazo. Y yo fue instintivamente. Instinto. Claro. Entonces, yo no apruebo. Pero, el Papa se sintió que estaba... Y él se defendió, simplemente. Correcto, correcto. Yo empatizo con el Papa. Yo acabo de recibir un mensaje. ¿Del Papa? De la China. De la China. De la China. No, eso es lo que yo digo. Yo empatizo. Yo fuera el Papa y me pasa eso. Y yo no sé cómo reaccionar en ese momento. Está bien, está bien. Oye, yo... La China tiene un yeso. Bueno. Yo como que, Dios mío. Hay gente que te quiere tanto que te quiere matar. Bueno. O hay gente que te quiere tanto que ni sabe el dolor que te está causando por jalar. El que mató al de los virus. ¿Él era fan? ¿Él era fan? ¿De verdad? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Sí, pero la China no tenía una pistola. Tú no la viste, pero ahí sí la tenía ahí guardada. No, no. Yo entiendo que el Papa estaba en derecho, sí, de defenderse. Claro. Pero pudo haberse manejado mejor. Es eso. Y ya. Papa. Papa, estoy contigo. Dale. Bueno, señores, hasta aquí el Coffee Break, el famoso manoplazo del Papa. Vamos a ponerlo en las redes sociales para eso que nos pudiéramos opinar. Esas redes tan activas, señores. Vayan a The Morning Beat 101. Hay mucho contenido. Y también, behind the scenes de lo que pasa aquí en cabina. Pasan muchas cosas aquí atrás. Así es. Detrás de la cámara. Digo, detrás de la radio. Hablando de eso, pueden vernos porque estamos en vivo y en directo con nuestro app 100.1 FM Santo Domingo. Descárgalo y ahí puedes escucharnos y vernos dónde estuera que te encuentras. Sí, Rick, tú estás en cámara ahora mismo. Oh my God. 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 Así que ya tú sabes, livestream para ustedes. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Regresemos. Oh, nosotros regresamos por la verdadera. La única la que ustedes dijeron que no quería que se vaya. La JLo. Oh, oh. Señores, JLo parecía un regalo navideño. ¿Quién las vio en los Golden Globes? No. Bella. Bella. De Rick ni la vio, pero bella. Bueno, hay controversia sobre ese outfit, pero no hay controversia con el dinero que trae la JLo porque se está facturando. No. Hawaii. Don't deny. Dance Monkey. Dance Monkey.